Hola a todos, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bien, bien. Bueno, miren, yo la verdad que les diría, háganse para adelante, porque la verdad que aquí hoy vamos a tener más que yo venir a decir así son las cosas, es cómo conjuntamente podemos encontrar soluciones. Así que, bueno, Adriana ya comentó, descentralización, no se preocupen que justamente sí vamos a abordar la descentralización, Adriana, pero pues yo también quería mover un poco el lente de la conferencia de hoy y decir por qué el tráfico está vinculado con economía. Así que vamos a ir desde el razonamiento, entendimiento de las macrocefaleas a la policentricidad. Así que antes de empezar, ¿quiénes de ustedes consideran que pueden hacer algo desde su persona, sus habilidades, su talento y la carrera que están estudiando? ¿Quiénes creen que pueden hacer algo por el tráfico? ¿Tú sí? ¿Tú sí crees? Sí, puedo evitar usar el carro. ¿Puedes evitar usar tu carro? Ok. Cuando se pueda hacer ocasiones que sí puedo estar caminando o incluso con los wheels, los blacks. Los scooters, ajá. Que no se usan, son divertidos y no se usan. Creo que es poco, pero es algo. ¿Es algo? ¿Tú qué estudiaste o qué estás estudiando? Diseño de producto. Diseño de producto. Ok. Entonces, ¿y tu nombre? Gabriel. ¿Creen que Gabriela, desde el diseño de producto, pudiera cambiar algo para el tráfico, más allá de usar el scooter y dejar de usar el carro? Ah, otra cosa que también hago. Te procuro que las actividades comunitarias sean cerca de mi casa. Ay, ok. Entonces, estás haciendo unas actividades en razonamiento a una proximidad. Ah, pues procuras tener una comunidad próxima donde te puedas relacionar y llevar tus actividades sin así el estrés de ir a ver a la amiga aquella que uno regresa más enojado que contento, ¿verdad? Entonces, veamos algunos mitos urbanos, ¿sí? Entonces, bueno, todos pensábamos que ya para el siglo que estamos, año 2020, 2023, pues ya como decían, no sé quiénes de ustedes lograron ver, esto era de mi época, pero no sé quiénes lograron ver los supersónicos, ¿verdad? Que ahí vamos a volar y, bueno, ahora los drones, ahora hay no sé qué más cosas, helicóptero, drone, helicóptero, no sé qué, araña, tarántula, ya le dicen de todo. Pero todavía no está pasando y todavía tenemos un problema que resolver. Así que algunos mitos urbanos con los que vamos a romper el día de hoy. El urbanismo es arquitectura. ¿Quiénes creen que el urbanismo solo les compete a los arquitectos? Yo soy arquitecto, así que díganlo con claridad, no ofens, que aquí hablamos claramente. ¿Quiénes creen que solo les compete a los arquitectos? No, tú dices que no. ¿A quién le compete entonces? A los ingenieros, ingenieros civiles, ¿ok? ¿Alguien más? ¿A quién más aparte a los ingenieros civiles? ¿Tú qué dices? ¿Y artistas? ¿Artistas? ¿Por qué artistas? Contame. Arquitectura, la estética. Por supuesto. Y eso, ¿sabes? Que levanta mucho la dignidad, la identidad local, el orgullo por pertenecer a un país, a una nación, a una ciudad. Pero bueno, entonces, eso que el urbanismo es solo para arquitectos, señoras y señores, es un mito. Y hoy lo vamos a ver por qué. Y necesitamos de cada uno de ustedes en las diferentes carreras. Yo sé que aquí hay de derecho, de nutrición, de producto, de diseño, de ingeniería en computación y no sé qué más cosas. Emprendimiento, por supuesto, que se necesita. Segundo mito. Hay que ordenar la ciudad. ¿Quién ha dicho esto? Levanten la mano. ¿Con honestidad? ¿O ha oído a alguien cercano decir, no mucha, hay que ordenar la ciudad? ¿Sí? ¿Y quién la ordena? Sí, pero si tú le dirías que yo le diría más importante, o sea, en la ciudad, así que haya más, sí, o más personas. Ok. Más densidad. Densidad. Globalización es otra cosita. Pero vamos aprendiendo. Muy bien. Ok. Pero entonces, ¿quién debería ordenar la ciudad si es que eso es verdad? ¿Quién cree? Las municipalidades. Las municipalidades. Eso es lo que oímos todo el tiempo. ¿Y será que eso es verdad? ¿Creen que solo la muni tiene la lógica y el resonamiento, el talento y la habilidad para hacerlo? No. Entonces, vamos a descubrir quién es. Entonces, vamos a ordenar un orden espontáneo de la ciudad. ¿Sí? Pero por favor, que la ordene el que sí sabe. ¿Quién sí sabe? ¿Saben que las ciudades, por qué están compuestas? Aparte de edificios, no me digan edificios. ¿Quién comprende las ciudades? ¿Quién las forma? ¿Quién las conforma? ¿Vos qué decís? Las personas. Y las personas, ¿qué hacemos? Tenemos preferencias, ¿no? Tenemos, nos inclinamos por estos productos, por aquella actividad, por este deporte. Y eso se llaman las preferencias. ¿Que en una ciudad, será que una mente maestra puede controlar las preferencias de cada uno de nosotros? Saber qué nos gusta, qué queremos. Eso se llama el mercado. ¿Quién cree que alguien sí tiene ese poder mental? Es decir, yo sé lo que ustedes tienen que hacer, lo que ustedes, vos y aquel. Y entonces yo les voy a decir cómo vamos a vivir la ciudad. ¿Estarían de acuerdo con eso? ¿Tú sí? ¿Tú quieres alguien que te diga qué hacer, cómo hacerlo, para dónde, cuándo y todo? Para ordenar la ciudad, tipo, como lo hizo Osman, compañero. Osman, me encanta. Bueno, pero él fue un mega, o sea, tenía, era emperador. Chulis hizo tabula rasa, para los que no saben, París fue demolido completamente. Chau sayonara, despojados, expropiación. Y lo vamos a hacer desde cero. Pero eso, ¿creemos nosotros en eso? ¿Eso es libertad? ¿Respeto a la propiedad? No, pero si queremos hacer algo bien hecho, siento que habría que hacer. Pues, ok. ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque no todos están de acuerdo. Ah, bueno, pues entonces ahí está la tarea. Ahorita vamos a llegar a eso. Pero qué bueno que, ¿qué estudias tú? Arquitectura. Ah, con razón. Bueno, y Osman, ya. Clic. Ok. Hay que planificar la ciudad. ¿Quién dijo que las munis lo hagan? ¿Quiénes levantaron? Sí. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Quién entonces? De nuevo. Yo no creo que alguien debería de organizar. No. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? El mercado. El orden espontáneo. ¿Sí o no? Ala, no, que relajo usted, Paola. Mire, la mana no tiene buen gusto. Pero realmente veamos cómo interferimos y realmente por qué estamos entorpeciendo el tema del tráfico. El tráfico es tan complejo que sólo los gobiernos lo podrían resolver. Escrito en varios libros. Ya no digo que lo digan ustedes. Cuarto mito. El mercado es imperfecto y por eso existe el gobierno o las munis. Y eso es la excusa para más intervención. Y eso es la excusa para no resolver con las personas de acuerdo al comportamiento del mercado. Llamen a un arquitecto para resolver el tema del tráfico. Señores, yo soy arquitecta. No es así. Y no es que sea sólo una disciplina, que sea el ingeniero civil o que sea el sociólogo. No. Es un conjunto de personas. Y por eso celebramos, como en el COLAB, la multidisciplinaridad. Todos los talentos que todos ustedes tienen, todos ustedes pueden aportar para mejorar esta situación. Así que con otro paso a desnivel, ahora sí vamos a desfogar el tráfico. Creo que los pasos a desnivel son, pues, de alguna forma una solución, pero se los ponen justo después de un semáforo en el nodo. Ahora lo que estamos haciendo es moviendo el nodo. Sí, moviendo el nodo. Sólo estamos haciendo eso, ¿verdad? Pero, y otro comentario, y ahorita justamente lo está diciendo la nueva propuesta de gobierno, que en teoría va a entrar, es un metro. Pero muchos dicen, es que es muy caro y aquí no se puede. El no se puede, de verdad, que es la excusa más mediocre que existe para rehacer ciudad, para el progreso. El no se puede, de verdad, que no exista en nuestro vocabulario. Sí se puede. Y si es caro, hay que pagarlo. ¿Ya? Entonces, subsidios, precios top, precios tope, no es la solución, pero vamos a ir poco a poco. Finalmente, hay que salgan mejor a otra hora para que no encuentren tráfico. ¿Qué decís vos? Ya no. ¿Y a qué hora te levantas vos? Bueno, yo cuando vivía en Vianna, porque vivía lejos, me levantaba a las 3 de la mañana. ¿3 de la mañana? ¿Cómo vas a poder estudiar o rendir si te estás a las 3? ¿A qué hora te acostabas? ¿A las 6? Puro pollito. Como a las 12. ¿Cómo a las 12? ¿Dormías 3 horas? Sí, y así rendí. Bueno, nos vas a pasar tu secreto de vida. Entonces, chicos, chicas, el urbanismo, primero, no es exclusividad de los arquitectos. Y segundo, tampoco es de los gobiernos. ¿Quiénes entendemos el mercado? ¿Quiénes entendemos a las personas? Y ahí es donde todos podemos aportar. Entonces, el urbanismo es el entendimiento de la acción humana. ¿Quiénes de ustedes ya han leído la acción humana o parte de la acción humana? Un par, tres. Dios mío, Adriana, ¿qué pasa aquí? La gente no lee. ¿Qué es eso? La acción humana. Es el intercambio de las personas. Son las preferencias. Es el respeto a la libertad de decir qué prefiero, qué quiero y cómo escojo mis decisiones a través de las transacciones. Y las transacciones no solo son económicas. Las transacciones son sociales, son culturales, son deportivas, lo que nosotros querramos. Y todos los problemas complejos de ciudades, como es el tránsito, se abordan desde la multidisciplinariedad. Es decir, muchas personas tenemos que aportar. Porque no hay una mente maestra. Y sí, en la historia, ahorita vamos a ver cómo sí se pensó en algún momento que existían esas mentes maestras. Y hoy por hoy tenemos el resultado de ese tipo de ciudades postmodernas. Sin embargo, hemos reflexionado y nos damos cuenta que cuando todos aportamos desde las diferentes carreras, diferentes disciplinas, diferentes talentos, podemos ver ángulos que probablemente un arquitecto, un ingeniero o un administrador no habían visto. Y entonces empezamos a enriquecer esas soluciones con la colaboración y la co-creatividad. Así que, chicos, chicas, nos compete a todos. ¿Sí? A todos. El tráfico hoy es de todos. No es el aquel, echámosle la culpa, el aquel responsable. Y es que la muni, pues la muni también tiene su mandato, ¿me entienden? Pero también nosotros tenemos que exigir más desde la ciudadanía. Y eso es nuestra labor. Entonces, el tráfico es un problema económico. Dice Jai, la lógica de las ciudades, veamos un poquito esto. La lógica de las ciudades, primero, ¿por qué existen las ciudades? Por conveniencia. ¿Por qué creen que por conveniencia? ¿Por qué nos ayudamos el uno al otro? ¿Aprovecho al conocimiento a los demás? Le sacamos provecho al conocimiento a los demás. ¿Alguien más? ¿Por qué nos conviene estar en ciudades o por qué buscamos estos centros, estos nodos? Facilitan el intercambio. Facilitan el intercambio. A ver, ¿tú de dónde, tú de aquí vivís en la ciudad? En la Isla Arbatres. En la Isla Arbatres. ¿Y por qué venís acá? Porque es donde mejor encuentro que puedo cumplir mis fines. Donde mejor puedo lograr mis fines. Así es. ¿Alguien más que se haya venido de alguna parte que no es de la ciudad de Guatemala o de aquí cerca? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se levanta tan temprano? Aquí nuestro amigo se levantaba a las 3 de la mañana. ¿Ahora dónde vivís? Te pasaste para acá. ¿Y por qué te pasaste para acá? Porque si se buscaba, te tenía mucho de venir de la mañana. Ok. Te convenía, ¿sí? Entonces, todos buscamos desde la prehistoria, desde Mesopotamia, que se encontraron los primeros rasgos de ciudad, la gente buscaba compañía, buscaba la seguridad de estar en grupo, estar en comunidad. Y pasamos de ser nómadas a vivir en tribus y de tribus a asentamientos y de asentamientos a primeros poblados y de poblados a vías y de vías a ciudades. Y de ciudades ya ni les cuento, ahorita vamos a ver a qué hemos llegado. Así que en los campos de la historia y la arqueología vamos a acordar que el nacimiento de las ciudades surge de ese complejo proceso social, de la acción humana, de la búsqueda de intercambio económico, social, cultural, hasta para buscar marido. Hay que ir a dónde está la mara, a buscar a una novia, si no te vas a ir ahí donde no hay nadie, pues, ni que fueras monje, ¿verdad? Entonces, nosotros pasamos de esa conveniencia a formar asentamientos con alta concentración. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a atraer gente y eso que empieza, tal vez en la época antigua, obviamente no había tráfico porque había menos población. Pero hoy, en este siglo de explotación urbana, por supuesto que eso genera tránsito. Así que los sistemas de organización en la producción y comercialización generaron poder. Así que había poder en las ciudades. Y yo llego a la ciudad, como dijo, porque ahí encuentro esto. Ahorita hablábamos con Adriana, ay, ¿dónde encontramos esta ropa de diseñador? Pues, aquí en la ciudad. No lo vas a encontrar en la aldea, ¿verdad? El que quería, alguien de ustedes, alguna, alcen, practica algún deporte así, no, que no sea fútbol, natación, o ir solo al gimnasio, así como esgrima. ¿Quién practica esgrima? Patinaje. ¿Algún deporte raro, mucha? Nadie. Arco. Bueno, hasta la gente, las chicas que quieren bailar ballet, vienen a una ciudad, porque en sus pueblos no lo van a encontrar. Así que esto todo ejerce poder. Y ese poder atrae a más personas. Y así que vamos a ver la formación de Egipto. Y atrajo a más personas, inclusive esclavos, para poder progresar a través de las ciudades. Vemos Grecia. Por supuesto, el modelo de las ciudades-estado. Y por favor, quédense con esto, ciudades-estado, este concepto. Porque es la base de lo que vamos a ver para la descentralización. Entonces, Grecia no solo es Grecia-Atenas. No, Grecia el conjunto archipiélago del intercambio que hacían a través del mar. Porque esa era la carretera, era el tráfico, para que estas ciudades fueran poderosas, donde se intercambiaba, más que el excedente de nuestra producción, se intercambiaba conocimiento, filosofía, matemática, ciencia, arte, teatro. Y ese es el poder de estas ciudades. ¿Qué pasa después con Roma? Y ahí están dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué? Porque nos atraía ese poder. Entonces, todos queríamos ir a Roma. Pero resulta que todos queremos ir a Roma, empieza a generar tráfico. Probablemente muy leve. No a los niveles que tenemos hoy. Pero es la atracción de las ciudades. Es una lógica social. Bagdad, hubo la ciudad del conocimiento, más o menos en el siglo VIII, cuando los moros dominan básicamente Europa. Y concentran toda esta sabiduría, el estudio, no solo de la astronomía, la física, la matemática, la concentran en Bagdad. Se llama, de hecho, la Casa de la Sabiduría. Pues ya desde hace mucho tiempo Bangalore, por ejemplo, en la India, es otra Casa de la Sabiduría. Tokio, otra Casa de la Sabiduría. Londres, ¿verdad? Donde concentran conocimiento. No se diga Silicon Valley. Bueno, pero que ahora Silicon Valley pues está teniendo una reversa por otros temas. Edad media. Entonces, esas ciudades-estados, se acuerdan de Grecia, pasan al feudalismo a ser otro tipo de ciudadelas, a partir del sistema feudal, donde también producen, se autosostienen. Y yo me acerco a estas ciudades para protección, aunque soy esclavo y trabajo y pago impuestos, ¿verdad? Pero estoy cerca, no estoy libre a la intemperie, que a ver si los bárbaros casi que nos matan o nos comen vivos. Y el Renacimiento. Entonces, surge también el Renacimiento, todo esto es un viaje así muy exprés, no nos vamos a detener tanto, pero donde también atrae conocimiento, el humanismo, la invención, el arte. Y atrae a estas personas en Florencia, por ejemplo, o Firenze, Roma, ¿verdad? Entonces, aquí se celebra el arte, los mecenas, puedo dedicarme a lo que me gusta. Y generan de nuevo, no solo poder, sino arte, estética, bienes, servicios, que no solo son alimentos o los commodities que conocemos. Y París, qué bueno que tú dijiste. Así que, ¿qué sabemos de París? Una nueva ciudad bien planeada, organizada. Empieza la primera supermente maestra. Ya había también en Grecia, Roma, todo lo que vimos, había mentes maestras. Pero aquí es donde realmente, boom, explota. Es el que lo sabe todo. No era arquitecto, era ingeniero. Y este ingeniero, lo que pasa es que todas estas ciudades que vimos, la mayoría, la mayoría, excepto en Roma y Grecia, carecían de sistemas de sanidad. Entonces, cloacas abiertas, drenajes, desechos humanos por ahí rondando. Entonces, realmente las ciudades eran muy sucias. Y la lógica de Osman es, vamos a reconstruir la ciudad desde abajo, es decir, desde los drenajes. Pero este sistema de drenajes empieza también a dar un sistema vial mucho más amplio, de bulevares, para celebrar la tecnología. Es cuando se está inventando la electricidad. Es cuando nace ya la locomotora, el tranvía, los primeros inventos, máquinas que empiezan a generar otra producción. Y Osman se aprovecha de todo esto para ser una ciudad bajo una lógica muy racional donde quiere amplitud, pulcritud, limpieza, estética y belleza. Pero él es el que sabía, él era el master of the universe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dicen, ah, todos queremos como París. Eso sí, expropió, adiós a todos los artistas bohemios y al que está ahí mal parado. Chao, sayonara, ¿verdad? Entonces, es cuestionable en el sentido que nosotros, ¿qué valores promovemos en cuanto a nuestra propiedad y el intercambio que podemos hacer? Pero en esta lógica de imperio, con Napoleón III, pues dijo, puedo hacerlo y lo hizo, ¿verdad? Y así es como damos paso a las ciudades industriales. Entonces, toda esta tecnología que viene cambiando, ya nos cambia la forma en que nos comunicamos y nos transportamos. Ya no era solo la, bueno, todavía carreta, caballo. Y ahí es cuando Henry Ford dice, ¿qué es lo que necesito para moverme más rápido? ¿Un caballo más fuerte? ¿O qué necesito? Y ¡ping! Se le ilumina el foco y dice, voy a hacer un motor. Y de hecho, no por nada se llama, ¿con cuánta fuerza de caballo? Y te da velocidad. Y te puedes transportar. Y lo que antes te tardabas ocho horas en llegar, ahora te tardas cuatro horas. Y esto me hace ser más eficiente económicamente, sí o no. Tranvía, mucho más rápido. La locomotora, barco de vapor, pues ya pasan todos también a hacer motores operando con gas y luego con electricidad. Y bueno, pues más adelante los motores de gasolina. Entonces, todo esto nos cambia, nuestra mentalidad. Ya es esa apuesta, esa esperanza por la máquina. Que todos nuestros problemas se van a resolver a través de la máquina. Tal vez el tráfico en Guatemala hoy se resuelve con el metro. Bueno, el subway ya se estaba haciendo en Londres para esta época. En 1880, 90, ¿verdad? Entonces, ya el tránsito empieza a ser un problema, pero se atiende a través de la lógica de la invención. Y se va resolviendo. Sin embargo, ciudades que quizás no nos abrimos a entender, a aprender, a educarnos, nos quedamos rezagadas. Aunque debo decir que en Guatemala, y lo dije en la conferencia anterior y lo pueden revisar, en Guatemala teníamos un tren para 1885. Todo el tren de los altos que conectaba, había poder. El occidente, por ejemplo, tenía su propia moneda. De tan poderoso que era. Porque sí estaba abierto, no solo al intercambio y la transacción, sino a los modelos de transporte que hacían más eficiente la ciudad de Quetzaltenango. Pero bueno, vienen los dictadores, volémonos el tren, expropiemos. Y, pues, ¿qué les diré? A la fecha no hemos recuperado eso. Para finales o inicios más bien del 1900, estamos hablando hace 123 años, emerge la ciudad Jardín. Y esto es bien importante, aunque es una teoría, es bien importante, emerge en Londres por Sir Ebenezer Howard, que era un periodista. No era arquitecto, no era urbanista, no era ingeniero. Era un periodista. Que se fija qué está pasando en las ciudades. Que sí es verdad, la industrialización nos trae mucho progreso, masificación, pero también mucha contaminación. En los centros de las ciudades, donde todos íbamos por conveniencia a trabajar, donde las familias agrícolas se transportan a vivir ahí. ¿Y qué pasa entonces en la ciudad Jardín? Toda esa concentración empieza a ser la centralidad, ¿sí? A un nivel mucho más elevado que las ciudades antiguas, que más o menos mencioné muy velozmente en la historia. Entonces, él propone que debe haber un centro industrial, un centro de producción. Si ven ustedes ahí la figura del centro, ¿verdad? Es como un asterisco. Ese centro es el centro productivo, donde ahí va a estar la máquina, donde va a estar el ruido, donde va a estar la gente echando punta a las 8 de la mañana, como a las 10 de la noche, como a las 3 de la madrugada. Porque así se producía. ¿Y dónde se va a vivir la gente? Afuera. ¿Por qué? Porque todavía hay área verde. Todavía puedo respirar aire puro. Todavía consigo agua. Y entonces, esta es la base y el concepto de todo lo que tenemos hoy en cuanto a un sistema de organización de suburbios. Pero noticia fresca. Sir Ebenezer Howard no ejecutó esto. No lo logró. ¿Pero quién sí lo logra? Ah, pues los gringos ahí se ponen a leer, porque antes sí leían, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Y dicen, púchica, muchachos, esta es la solución para nuestras ciudades. Hágase en Norteamérica. Y se hizo en Norteamérica. Y emerge todo el concepto también de masificación de vivienda a un precio más eficiente y más económico con el concepto de suburbio. ¿Pero qué necesito del suburbio para ese centro productivo? ¿Qué creen que necesitamos? ¿Cómo nos conectamos con ese centro productivo? ¿Por dónde? Carretera. ¿Qué otra forma? Metro, tren, ¿verdad? Transporte masivo. Entonces, la propuesta de Howard es que tú te transportabas de estas ciudades, las chiquititas, las que ven ahí los círculos alrededor, nos transportábamos en tren para poder ir a trabajar a ese centro. Que, por cierto, él también establece límites poblacionales. Dicen, el centro no se puede pasar de tanto ni estas áreas residenciales tampoco se pueden pasar de tanto. ¿Para qué? Para no sobrecargar, contaminar y que otra vez se vuelva esa historia feita de las ciudades industriales. Entonces, esto está pasando hace 123 años. Y es todo lo que influye en el modernismo y más aún el postmodernismo. Entonces, el modernismo básicamente nace con la industrialización y también es una apuesta por la máquina, la esperanza. Vamos a resolver nuestros problemas gracias a los motores, al engine, lo que está dando vuelta, la tuerca, toda esa lógica racional, hiperracional. Y empieza, aquí ven este edificio, hoy le diríamos edificio, es una propuesta loca que se hace en 1900 por el futurismo italiano. ¿Cómo vamos a lograr eso? No es que lo vamos a lograr, porque ya los materiales cambian, la ingeniería, la construcción, el ascensor. Y vean, hasta ven pasarelas ahí, sí o no. No es que fue un profeta el futurismo italiano, pero es justamente lo que marca nuestro futuro. Y se logró. En lo que ustedes ven a la derecha, es la propuesta de uno de los arquitectos más reconocidos, que es Le Corbusier, para todos los arquitectos aquí. ¿Quiénes son arquitectos aquí? Un par, tres, nada más. Tres, cuatro, no. Tres. Uy, aquí tenemos. Ahí, venimos. Entonces, los voy a preguntar. A ver, ¿por qué fue famoso Le Corbusier? A ver. Bueno, pues Le Corbusier era un arquitecto francés, muy conocido por toda su propuesta arquitectónica. Pero más que arquitectónica, él hace la propuesta en la ciudad radial. Y así como Osman se voló todo París, él dijo, volémonos otra vez París y vamos a hacer una ciudad de varios edificios separados con áreas verdes y diferentes niveles. Uno para que circule el peatón, otro el carro, otro el tren y todos vamos en diferentes niveles. Gracias a Dios, no lo logró. Porque hubiera destruido París. Sin embargo, la mana que estudia, se informa, ¿verdad? No crean, en Guatemala tenemos nuestro propio modelo de modernismo. Entonces, el modernismo, Brasilia, que es una ciudad realmente es muy linda y muy racional, construida bajo los principios de separar y sonificar. Entonces, el uso de producción va a estar en un lado, el uso industrial en un lado, residencial en otro lado, educación en otro lado, mercados en otro lado. Y entonces, separamos. porque está basado en este pensamiento de máquina. Pero, ¿qué pasa si todo está separado? ¿Cómo voy yo? Si yo, pues, vengo, me levanto y quiero ir a estudiar. ¿Qué tengo que hacer para lograr llegar a esa otra zona donde están las universidades? ¿Qué necesito hacer? Te necesitas transportar. ¿Sí? Y si no hay transporte público, ¿qué hago? En carro, busco mi carro, ya acuérdense que el modelo T, ya todo esto ya, producción masiva, ya estaba casi everywhere, ¿verdad? Entonces, empieza el modelo del carro, la independencia, ay, yo ya no necesito depender de un metro, yo me puedo mover rapidito y puedo llegar. Pero si todos, así como Paola, Constantino, nos levantamos al mismo tiempo y tenemos que ir a estudiar o a trabajar, ¿qué pasa con las vías? Si todos vamos al mismo destino. Se saturan, se colapsan. Tráfico, señores, otra vez. O sea, el tráfico no solo es, ay, ups, apareció el tráfico. No, viene derivado de una lógica del comportamiento de las ciudades. ¿Y por qué tengo que ir a estudiar? Porque quiero progresar. ¿Y por qué se levantan todos y quieren ir al distrito donde están las oficinas? Porque quieren trabajar, quieren producir. Pero lo que pasa es que lo hicimos de una manera tan segmentada que provocó no solo el aumento de vías, pero el aumento de vehículos individuales para podernos transportar. Y esto se llama zonificación. Así que el que, ¿quién de ustedes ha dicho que, por favor, separemos todos los talleres mecánicos de un lado, la industria de otro y la residencia de otro? ¿Quién ha escuchado ese tipo de propuestas? O quisiera ese tipo de propuestas o algún día le ha llamado la atención. Seamos sinceros porque todos decimos ¡guau, esto funciona! Lo he oído mucho aquí en Guatemala, pero quiero ver ustedes. ¿Han escuchado esto? La zonificación, ¡ay, mejor que todos estén en un lado! ¿Por qué no agrupan a todos en otro lado? ¿No lo han escuchado? Bueno, es bueno que no lo han escuchado. Pero sí, hubo mucho este razonamiento desde los años 40, 50, hasta la fecha. Cuando queremos hacer un área industrial, un centro de Central Business District, esto es zonificación. Y esto existe y existe en Guatemala. Y solo, por cierto, vayanse a dar una vuelta al centro cívico porque eso es el modelo de nuestro modernismo en Guatemala. Centro cívico, agrupemos todas las oficinas administrativas, zonificación otra vez. Entonces, por supuesto, ¿quién ha ido al centro cívico? Solo aquí mi amigo, arquitecto, ¿tú? ¿Y cómo es de día? Pues, está todo agrupado. Todo agrupado. ¿Y ves gente o no? Sí. ¿Ves venta informal? También. ¿Ves? ¿Cómo se mueve la gente ahí? Pues, caminando, ves oficinistas. Ok. Y informal. ¿Y qué pasa en la noche? Lo miras vacío. Vacío. ¿Por qué? A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué está vacío el centro cívico? ¿Cómo? Porque nadie vive ahí. Nadie vive ahí. Entonces, no tiene uso residencial. Todo el mundo, se trasladó. Y probablemente se tardó dos horas y media en transporte público para regresar a su vivienda. ¿Y qué pasa con el centro cívico si está vacío de noche? ¿Les gustaría ir? ¿Les gusta ir? ¿Van ahí a parrandear? Es peligroso. ¿Quién va al centro cívico de noche? Nadie. Ni siquiera creo que han ido. va. Entonces, ¿qué pasa? Esta zonificación genera problemas también de inseguridad. Pero bueno, la charla hoy no es de inseguridad, así que nos vamos a saltar. Pero todo esto es así como quien dice el abono para que florezca el postmodernismo. Y el postmodernismo es la explosión de la movilidad individual. También la movilidad pública, es decir, colectiva. Pero vías, carreteras, pasos a desnivel, más y más, porque creemos que esa es la solución. ¿Será que esa es la solución? Más vías, para el tráfico. Más carros para el tráfico. Entonces, ¿qué es la solución? ¿Cómo? ¿La? Mejor organización. Mejor organización. ¿Y cómo nos organizamos? Que venga a la mente maestra. Un Le Corbusier, un Osman. ¿Quién? ¿Cómo te llamas tú? Yo. Mía. Mía. Pues Mía va a ser parte de esa reorganización en conjunto, colectiva. ¿Sí? Y cuando digo colectivo, por favor, no me malinterpreten que estoy hablando de algo de comunismo. Ciudad dormitorio. De nuevo, este concepto. Tenemos un centro y nos vamos a dormir afuera. Viene de Benícer Howard. ¿Creen que en Guatemala teníamos o tenemos ciudad dormitorio? San Cristóbal. ¿Quién dijo Misco? Misco. ¿Verdad? Vía Nueva. Nuestro amigo allá que dormía tres horas, pues, pero se tardaba. ¿Tres horas dormías? Tres horas vivías en Vía Nueva. O sea, que pasabas 21 horas en otro lado. En el tráfico. En el tráfico. Imagínate. Bueno, pues las ciudades dormitorios sí existen en Guatemala. Lo que pasa es que han mutado. ¿Por qué? Porque siguen creciendo. Porque todos queremos venir a la ciudad de Guatemala. ¿Y por qué todos queremos venir a la ciudad de Guatemala? ¿Por qué qué? No hay descentralización. ¿Pero qué quiere decir? No hay oportunidades afuera. O podrías ir a estudiar. ¿Qué estudias tú? ¿Dónde más podrías estudiar diseño de producto que no sea en la ciudad de Guatemala? En ningún lado. En ningún lado. Ni, solo que te metas virtual, ¿vamos? Pero eso ya nos dejó la pandemia suficientas lecciones de que no hacemos contacto humano, ¿verdad? Ciudad de satélite. Ah, ¿qué se diferencia de una ciudad satélite y una ciudad dormitorio? Ah, pues es que le vamos a poner supermercadito y un colegito. Y así las señoras ya no tienen que salir y, ¿verdad? Y le vamos a poner ahí el centrito comercial y la tienda de conveniencia. Entonces, son, no son independientes, sino siempre dependen alrededor de ese centro productivo, ¿verdad? Pero viajan, o sea que no son autónomas, no son las ciudades-estado de Grecia, no son las ciudades-estado de la época medieval. Dependemos de ese centro. ¿Algún ejemplo? Aquí en Guatemala. Cayalá. Cayalá. ¿En qué sentido? No te tienes que mover, pero es autónomo Cayalá. Siempre, pues vienen, venimos aquí a la ciudad, ¿verdad? Y sobre todo los que ahorita están en zona 16, que están sufriendo un poco el tráfico por la calzada La Paz. Otro ejemplo de una ciudad satélite. ¿Cuál? No, zona 1 no. El naranjo. Excelente. Buenísimo. ¿Qué pasa en el naranjo? ¿Verdad? Tiene casas, tiene súper, hasta nos pusieron un molde de Spectrum, ¿verdad? Chilero, naranjo. Pero, ¿será que todo lo podemos resolver ahí? No. ¿Verdad? Trámites, venimos para acá, un montón de cosas, conciertos, cenas, restaurantes, ¿verdad? Seguimos viniendo acá. Entonces, ¿creen que en Guatemala tenemos una descentralización o una centralización? Centralización, chicos, completo. Pero, ¿qué ha pasado en Guatemala? Como ha pasado en Medellín, como ha pasado en México y en todas las ciudades latinas. Y esto es, no solo es de Guatemala, y por eso les pongo fotos, porque esto pasa en España, pasa en Tokio. Nos conurbamos. Es decir, que el centro creció tanto, esa zona 1 que tú decías, ese fue el origen. No, no fue, en realidad fue el Cerrito del Carmen. Pero digamos que ahí nace ese centro económico y hoy por hoy zona 1 ya no es el centro de Guatemala, de la ciudad de Guatemala. Se desplazó. ¿A dónde creen que está nuestro centro económico? Aquí en Ciudad de Guatemala. ¿Cuál? Zona 10. Zona 10, parte 9, parte 4, ¿verdad? Parte 14, un poco 13. Pero sí, zona 10. Entonces, todos los días que venimos a estudiar, a trabajar, a transaccionar, ¿qué genera eso? Tráfico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues sí, necesitamos soluciones sistémicas. Y entonces, todo esto se llama conurbación, porque crecimos. Y ahora ya no vemos la diferencia entre, vamos a camino a la antigua, y ya no vemos la diferencia entre, pues se acaba la ciudad zona 7 y entramos a Misco. Ya no lo vemos. Eso se llama conurbación. Lo mismo con carretero El Salvador, San Cristóbal, Vía Nueva, y etcétera, ¿verdad? Pero hemos llegado a tal punto de crecimiento que seguimos siendo esta macrocefalia, y ahorita voy a explicar qué es una macrocefalia, que estamos y hemos construido donde realmente no se puede. ¿Escucharon la tragedia que pasó debajo del puente del incienso? ¿Por qué creen que la gente se fue a vivir ahí? Para no hacerse tres horas de camino. Exacto. Aunque arriesgaron su vida. Y sí, no salió también la historia. Entonces, esa es la tragedia un poco cuando nosotros tenemos estructuras centralizadas que no solo afectan el tránsito, sino afectan nuestra calidad de vida, nuestra forma de vida. ¿Y saben qué? Nos volvemos más ineficientes, porque al perder velocidad de poder transportarnos o transaccionar, perdemos competitividad. Y entonces, la gente mejor preferirse a San Salvador o así con toda dictadura, Nicaragua. ¿Cómo es posible? Estamos perdiendo competitividad y tenemos que resolver. Así que, el tráfico, chicos, chicas, es el resultado de la demanda ante una escasa oferta de conectividad. No solo es transporte, es conectividad, ¿cómo me conecto? No solo es el bus, el tranvía, el tren, el metro, el metroriel, lo que quieran poner. Es conectividad, ¿cómo me conecto? ¿Cómo llego? Y pueden haber diferentes formas, no una única solución. Y ahí es otra vez, creen que todos ustedes podrían participar en las soluciones de resolver esta conectividad, ¿creen que podrían aportar? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Melanie, ¿podés aportar o no a resolver el tema de la conectividad? ¿Qué estudias? Arquitectura. ¿Quién no estudia arquitectura? ¿Quién? ¿Ustedes estudian arquitectura? ¿Tú qué estudias? Ingeniería empresarial. ¿Podrías aportar a resolver la conectividad? Tal vez no, con fuerza. Sí, sí podés. Sobre todo ustedes que están pensando en tantas soluciones, innovación, the cutting edge thing. ¿Por qué no? ¿Cómo te llamas? Vamos a apostar con Adriana. La vamos a buscar y vamos a decir, Adriana, ¿qué pensas? ¿Cómo podemos resolver esto? Entonces, pasamos de las ciudades-estado a estas megalópolis. Es decir, que las ciudades-estado básicamente ya se rompen con la revolución industrial. Pasamos a ciudades zonificadas, la separación de usos que genera más tráfico para convertirlo en macrocefalia. Ahorita voy a decir que es una macrocefalia. Pasamos a metrópoli o área metropolitana, megaciudad y megalópolis. Aquí unos ejemplos. Entonces, macrocefalia, esto es la ciudad de Los Ángeles, para ponerles otro ejemplo, está todo concentrado en un centro, todos los suburbios desplegados horizontalmente y se vuelve una, es una cabeza gigante donde solo ocurren en un lugar las cosas. Esto es centralidad, macrocefalia. Y ahí les puse un ejemplito, la big head. ¿Verdad? Para que no se les olvide. Esto es Tokio, megalópolis. Ya está unida con Yokohama, con Kawasaki. Es más, construyeron sobre el mar de tan grande que se expandió la ciudad. Pero, a diferencia de Guatemala, tienen un sistema de conectividad más que de transporte público que resuelve eso. Entonces, ¿qué podríamos hacer en Guatemala, chicos, chicas? Transporte masivo. Pero no solo es el tren, el metro y el metrobús o el transmetro. Son diferentes soluciones. ¿Sí? Aquí no se decía a nuestra amiga que ellas iban a scooter, otros sin bicicleta. ¿Qué pasa con la gente que tiene una discapacidad? No se puede mover. Cuando quieran, los llevo a hacer una experiencia de qué es movernos con una discapacidad aquí en la ciudad de Guatemala. Y vamos a empezar a pensar diferente. La bicicleta, por supuesto. Transporte compartido. Y entonces empiezan a haber soluciones también basadas en la tecnología. ¿Quiénes estudian aquí ingeniería empresarial, tecnología, todo esto? Sensores. ¿Han estudiado sensores? ¿Podríamos resolver el tráfico con sensores, sí o no? ¿Podría ayudar? Claro. Desarrollo, aplicaciones, mediciones. Y entonces ya no solo estamos es que aquí pasan muchos carros, solo contando carros. No, señores. Hoy la tecnología la podemos aprovechar también para generar conectividad. Y no solo estoy hablando de Zoom, por favor, no es Zoom. Y todo esto nos lleva a nuestra amiga, que habla que no mucho, bueno, a los dos, Eleanor Ostrom. ¿Quiénes han, ahora sí, estoy segura que arquitectura no ha escuchado esto, pero ¿quiénes han leído a los Ostrom? A ver, contanos, ¿qué has leído? Como que todo el problema de tragedia de los comunes. Tragedia de los comunes, ajá, bueno, por eso lo escribió Garrett. A Garrett y un poco acerca del problema que han tenido los bienes públicos. Los bienes públicos, ok. Pero ahorita vamos a buscar el área más, a ver, por favor, si Adriana, o cuéntanos tú un... A ver, bueno, el EPRI, por favor, o sea, ustedes son los padres y señores de los Ostrom. ¿Qué nos dicen los Ostrom, Adriana, por favor? Es la de centralización y poli... ¿Centricidad? Centricidad. Ok. ¿Qué es la policentricidad, entonces? ¿Qué quiere decir la policentricidad? Veamos un poco y exploremos desde el ámbito de las ciudades, el ámbito urbano. Estos son diagramas hechos por Alain Berthaud. También pueden oír Order Without Design. No, Order Without Design, sí. El libro Order Without Design, correcto. Berthaud, léanlo, por favor. Muy bueno, lo podemos conseguir, lo podemos bajar ahí en línea, si quiere. Entonces, aquí nos habla de las estructuras espaciales urbanas más comunes. Vamos a ver a la izquierda superior, ¿verdad? La macrocefalia. ¿Nos identificamos en guate, sí o no? ¿Podría ser o no? ¿Qué dicen? No han almorzado, ¿verdad? Bueno, ese es el, y ahí lo dice, es el modelo clásico monocéntrico o macrocefálico. Luego tenemos, arriba, a la derecha, un modelo de villages. Y dice este modelo de villages, pareciera que es el mejor, porque son ciudades autónomas que se sirven a sí mismas. Y aunque dice, it's never encountered in real life, señor Berto, discúlpenme, pero sí, en la Grecia vimos las ciudades-estado y en la época medieval. Y sí se puede tener este tipo de ciudades autónomas y hay modelos todavía en Europa que vamos a encontrar acá. Luego vamos a tener el modelo policéntrico, ¿verdad? Que es a la izquierda inferior y es que nos movemos en distintos polos. Y nosotros estamos trabajando en este con algún carácter, digamos, predominante. Es decir, nuestro distrito en el que yo vivo, pues tiende más a ser, a concentrar a diseñadores y se producen zapatos y se produce ropa y, ¿verdad? Y mercado. Pero no quiere decir que no hayan otros usos que hagan que mi distrito sea autónomo. Pero habrá otro distrito donde transaccionan más maderas, hacen, producen muchos muebles, ¿verdad? Un ejemplo, zona 3, aquí en Guatemala, zona 8, ¿verdad? Pero se sirve y tiene, se puede vivir sin necesidad de trasladarme al otro extremo de la ciudad. Y luego está este modelo compartido. Este modelo compartido es básicamente, tengo esos distintos como nodos urbanos, pero seguimos dependiendo de ese centro. Entonces, realmente, el modelo policéntrico es el que buscamos descentralizar y ser más autónomos. Entonces, ya no es una cuestión únicamente de tránsito, es una cuestión de servicios urbanos, que esa conveniencia no sea exclusivamente en un único lugar físico, sino abramos más lugares donde podamos ir por conveniencia, más escuelas, más universidades, más trabajo, más industria, más competitividad, negocios, bancos, ahora con las fintech, neobancos, o como le quieran llamar. Entonces, todo eso y hoy lo podemos hacer. Y gracias a Dios, porque también tenemos tecnología a nuestro favor, hoy, en la época de inteligencia artificial. Entonces, básicamente, aquí estamos viendo cuáles son los diferentes modelos. Por supuesto, el HH sería nuestro modelo al que aspiraríamos. Pero, ¿cómo hacemos eso, Paola? ¿Qué se necesita? Que renazca Osman y botemos todo y regamos todo. Pues no, no necesariamente. Se necesita colaboración para definir condiciones y ser competitivos. O sea, mucha, ahorita agrupémonos. ¿Por qué no le vamos a ir a hablar a este Bernardo Arevalo? ¿Por qué no nos retamos? En serio, propongamos algo desde la universidad. No nos quedemos pasivos. Ay, todo esto buenísimo y yo quiero cambiar, pero es que no veo cómo. Pues agrupémonos, señores. Vayamos y contemos las bondades del libre mercado, de liberar precios, sobre todo a sistemas de transporte privados que puede que den un servicio público. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿puedo tener un tren que sea privado? ¿Qué piensan? En propiedad privada podría tener un tren. ¿Qué dicen? Sí, sí, por supuesto. Que dé un servicio público, colectivo. También. ¿Me pueden dar un ejemplo de un servicio de transporte colectivo hoy en Guatemala? No, no es el tren porque no existe. Que sea privado y que dé un servicio colectivo. La base. Infraestructura. Muy bien. Otro ejemplo. Ahorita está un poco en la mira esta aplicación, pero usamos uno Uber. ¿Los carros de quién son? Privados. ¿Verdad? Del que quiere manejar. ¿Y qué? ¿Están dando un servicio público, sí o no? Por supuesto. Y resulta que en Guatemala, como también tenemos una chispa y un ingenio fuera, más allá de la universidad, tenemos mucha informalidad. Y hay mucha informalidad en transporte que ha surgido emergentemente, espontáneamente. ¿Cómo y por qué? Porque hay una necesidad de transporte. Entonces, hay gente que se organiza, tienen taxis y van colectando. ¿Usted quién? ¿A dónde va? ¿Zona 13? Aquí. Tas, tas, tas. Llenan el carro, váyase a zona 13. ¿Usted a dónde va? ¿Zona 10? Tas, tas, tas. Llenan el carro, cinco gentes, váyanse. Y se distribuyen el pago. Y entonces es más barato y más eficiente y más seguro. ¿Son soluciones o no privadas? Sí. La informalidad, no sé por qué, le tenemos miedo, pero en realidad es un reflejo de esa chispa, de ese ingenio de tratar de resolver un problema. Pero busquemos también por qué no nos sentamos a hablar de incentivos, pero verdaderos incentivos para descentralizar. Ya es hora, híjole. Bueno, y por supuesto certeza jurídica, que hoy nuestro país realmente está golpeado por este tema. Pero bueno, eso será otra conversación. Ciudad de los 15 minutos, nos decía aquí nuestra amiga, yo busco cerca mi comunidad y claro, también podemos hacer nosotros eso. ¿Dónde escogemos vivir? Nosotros decidimos con precios, compramos o no inmuebles y vamos a tener elecciones. Busquemos que esas elecciones sean más eficientes. Y esto no solo es teoría, esto es realidad. Hoy en París pueden encontrar cualquier modalidad para movilizarse. no solo ir a pie y qué lindo el río Sena, todo, patines, monopatín, bicicleta, ciclotaxi, lo que quieran. Así que, conclusiones chicos, ¿con qué nos quedamos hoy? Las soluciones son sistémicas. Hoy, desde aquí, la Marroquín, podemos, nosotros, desde el emprendimiento, ¿quiénes están en emprendimiento? O administración, FCE. Ay, no, ¿cómo va a ser? No hay nadie aquí, el FCE. Ay, no sean tímidos, hombre, con orgullo, yo soy del FCE. Entonces, podemos buscar a nuevas formas de autoorganización y esto es lo que dice Eleanor Ostrom, la policentricidad en realidad es la riqueza de podernos autoorganizar, asociarnos, resolver problemas por nosotros mismos y eso hay muchos ejemplos en Guatemala, seguridad, vean los condominios, edificios, reciclaje, inclusive basura, yo estoy autoorganizada, no dependo de la MUNI para resolver mi problema de residuos sólidos y así vamos a ver muchos ejemplos, entonces, sí tenemos ese poder de autoorganizarnos y todos ustedes dentro de sus distintas carreras, podemos buscar esa estrategia compartida y ahí sí, con mucho dolor, tengo que decir que sí tenemos que tocar las puertas de la administración pública, pero vamos a formar nuevos distritos económicos y no solo a nivel de Ciudad de Guatemala, a nivel de país, porque Xela no podría renacer, Mazatenango, Escuintla, tiene todo el puerto que va hacia el Pacífico, una potencial riqueza, ¿por qué no lo desarrollamos? Incidir en el razonamiento de los demás guatemaltecos, ¿qué quiero yo? Que hoy ustedes por lo menos le comuniquen a alguien más, mira, ¿sabes? Fíjate que el tema del tráfico va más allá de que exijamos un metro, un bus o lo que querramos, tenemos que educarnos y educar a los demás para que no nos conformemos con soluciones mediocres y ¿por qué no ideemos? Y yo también aquí veo a Yoli y les digo, mucha, ¿quién se apunta a que el próximo diálogo, más que diálogo, sea un taller de co-creación y cómo podemos idear estas soluciones privadas de transporte público más allá de las que ya existen? Así que, el tip del día, también, por favor, y solo les dejo esto porque también mucha gente cree que hay el carro eléctrico y Elon Musk, sí es, o sea, wow, o sea, el señor, pero el carro eléctrico no resuelve el tema del tráfico, es un tema que está respondiendo a un tema ambiental, pero hoy por hoy ambiental, entre comillas, porque tampoco sabemos qué hacer con las baterías de litio. Así que vamos por esas soluciones sistémicas, no soluciones unilaterales. Así que, mi nombre es Paola Constantino, muchísimas gracias.